Voy a ir toda de negro, acá estoy llevando mi jean negro y mi calentador de la parte de arriba negro Y mi chalina grande, porque en Canadá está igual que waterbill con nieve, con mucho frío Yo pienso salir del aeropuerto entonces tengo que estar toda abriada Y esta mochila ya quedó llenecita O sea voy a tener que llevar esto en la mano Y esto Son las 1 y 12 y mi vuelo sale a las 3 y media, era a las 4 y media pero la han adelantado una hora así que mejor para mí El check-in de Canadá no se podía hacer online, lo mencioné que hasta acá había demasiada gente para hacer el check-in pero ya todo bien Y mi maleta pesaba 16 kilos felizmente, era límite 20 o 23 Así que todo bien Estoy andando a dormir cara pero no me voy a maquillar esta mañana Tampi 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 ¡Suscríbete! 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 Puedes gastar 2 o 3 horas dentro del mall ¡Suscríbete! 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 ¿No eres de aquí? ¡Suscríbete! ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Te has visto aquí? ¡Sí! ¿Me viste? ¡Ya te viste! ¡Ya lo puedes comprar! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren la diferencia! ¡Parece una tablet! ¡Muy bien! ¡Lipte! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡No tienes que despejarlo por ahora! ¿Te gustaría ponerlo en la parte de abajo? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Canada for now! ¡We're going to change the country later on if you want to go up to you! Go up to you. Whatever you like. Whatever you like. I don't know what to do. You're going to move your hand like in a big circle. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué... ¿Por qué? ¿Vamos a subir este baño? ¿No? ¿Vamos a subir este baño de la mañana? Ah, ¿Vamos a subir este baño de la mañana? ¿Vamos a subir este baño de la mañana? y por eso llamé a Justin y en la entrada porque por acá entré a una casa de cambio cosas que no me he dado cuenta y estaban en mi cara bueno les voy a contar lo que me ha pasado mi plan era grabar todo con la cámara pero me he dado demasiado roche ahorita igual estoy con roche pero estoy con el sol entonces como que más calmado y me he dado a poner esto porque mis labios están re secos porque no he tomado agua, todo ha sido muy rápido salí del aeropuerto luego tuve que pasar migraciones otra vez y mi vuelo sale en una hora y media más o menos, estoy demasiado cansada, yo entiendo los mochileros porque he estado con esta maleta todo el camino ya que está mi laptop, mis cables todas mis cosas, entonces como que pesa demasiado casi no puedo comprar el iPhone luego les contaré por qué pero hasta ahorita todo bien en verdad extraño el frío la gente es súper amable en Canadá hay varias personas que no son de Canadá pero trabajan en Canadá mis dos taxistas, uno era de Siria y otro era de Sudáfrica y nada, estoy sola esperando que se me pase el dolor de garganta y también compré hot que especialmente hice para el dolor de garganta o sea, yo sé que aquí sí lo usan para eso pero en Perú nosotros lo usamos como un caramelo, nada más quiero la ambulancia porque hay una cola demasiado larga que hasta ahorita sigue habiendo cola y me da reto explicar la cámara pero creo que se ve bien el celular y ahorita estoy acá sentada estaba pensando en comprarme esos polos o poleras pero no sé eso es todo mi... Dios, soy muy pínquilo chicos, miren, esta es la plata de Canadá de 150 dólares americanos que cambié me quedan 15 dólares canadienses pueden creerlo nunca había visto este tipo de billetes o creo que sí, en verdad no me acuerdo pero está muy loco también parecen euros ya no tengo nada, me quedé en mi silla muchas gracias, Canadá por ahí es mi gate y estoy viendo mucho sueño ay, no puedo dejar de mirar la pantalla además me queda un vuelo de 8 horas y luego me queda otro vuelo más pero el día siguiente y mi amiga me quiere llegar de fiesta mañana así que Fernández, si estás viendo esto no sé cómo voy a hacer mañana me toca al lado de la ventana hasta la próxima ¡Muy bien! ¡Al fin! Lo don't taste on the relationship Me está esperando, mi novia ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bienvenido a Madrid! Fernanda, ¿donde vas a llevar hoy día? Puedo creer que sería la mayor de fiesta después de ese escal en Canadá ¡Hemos llegado súper temprano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!